Bueno si gente un saludo para todos los seguidores del canal y principalmente para ti que me descarga de cero En el día de hoy, segunda entrevista, ustedes saben que veo los lugares y siempre estoy haciendo más con menos Tenemos a mi lado uno de los artistas que está haciendo cosas buenas, que está enfocado Que está sorprendiendo a la nueva generación, ¿sabes? Y lo que más me sorprende es de todas las cosas que he hecho el enfoque que tiene, ¿sabes? Siempre lo vemos ahí sacando música, dándonos contenido y nada, sin mucho amor a mi lado Uno de los que en los próximos años va a haber mucho de qué hablar, BR, hola mi hermano Ser Hola, ¿ahí todo bien? ¿Dónde está? Hermano, quiero que te sientas, ¿sabes? En confianza conmigo, quiero que te sientas como si fuese familia tuya, ¿sabes? Como si nos conociera más hace tiempo Y nada, lo más importante es que la gente, que va a estar en esta entrevista, tiene que saber de ti Pero no como lo que tú quieras vender, sino lo que tú eres, ¿sabes? Así que nada, háblame de, háblame de, ¿cuál es su nombre? Brian Háblame de Brian Brian es un chamaquito que tiene 13 años Que no puedo decir que empezó con 12 porque ahora es que está haciendo la carrera Todavía no, viste, no he avanzado Muchos éxitos Música, mucha música Y como todo, tengo un padre que me ayudó mucho Que es mi manuel, que es súper importante porque al final como quiera que sea Hay gente, familia que dice, no, no comas tanta nada Y voy a trabajar, a estudiar, que es lo importante, para que sea aquí en la vida, no sé qué Pero a mí me gusta esto ¿Con qué edad, ¿sabes? te diste cuenta que te gustaba la música, ¿verdad? ¿Qué querías hacer de esto? Con los 12 ¿Con los 12? ¿Hace poquitico? Hace poquitico, hace un año ¿Y macho, maquito, no pensabas en eso? No, yo nunca pensé estar aquí así Yo escuchaba mucha música y todo eso, pero no ¿Cómo te veías tú? ¿Qué querías hacer? Yo quería ser hasta bomberos ¿Bomberos? Bah, de bomberos aquí hay que charlar Coño, de madre eso ¿Y qué te inspira a hacer música? Yo estaba en una piscina Nadie me inspira a mí, me inspiró una gente Yo estaba en una piscina Con Yarrulay Y con el Fiste Si yo hago un tema contigo El chamaco se puede montar Y ahí el Fiste dice que sí Y ahí fue cuando me inspiró Y ahí me quedé ahí Se fueron para Perú Y ahí, a ver, quiero cantar, quiero cantar Y ahí fue cuando empezó Y yo vine acá ¿Qué música escuchabas tú cuando el chamaco? ¿Qué tú escuchabas? Kowa Kali Kowa Kali Kowa Fula ¿Qué más? Kobi Yarrulay no y Mema Todo eso siempre fui Me gustaba toda la salsa de esas Y ahí para Yuma Para allá, Bonnie Y toda esa gente Para allá, Arcángel Esa gente ¿Qué te parece con la edad que tú tienes Estar metido en el género? ¿Sabes? Es un género bastante complicado Sucio ¿Sabes? Se viven cosas muy Fula Muy difícil ¿Qué tal tu edad Estar, ¿sabes? Lidiando con estas cosas Es algo complicado Pero cuando se quiere se puede Porque al final como quieres ser un chamaco Y me gusta ahora mismo que quiero estar jugando No quiero estar aquí contigo hablando Yo quiero Pero como chamaco que soy Quiero estar jugando play Jugando fútbol Y no, la vocera Estaba viviendo Todas estas cosas Es complicado Pero cuando se quiere se puede Venga acá Tu primer tema ¿Cuál fue? No Mi primer tema Písalo Un tema viejísimo ¿En qué estudios le hicieron? En The Unis ¿En la celular? En la celular ¿Qué tal es la experiencia? Fue un paso ¿Qué tal es la experiencia? Baf De primer tema En un estudio Los Grandes de Cuba Y con un artista también Número 1 en Cuba ¿Cómo te sentiste? A la vez pena Pero a la vez me sentía bien Porque era algo que Y además fue mi primer tema Y... ¿Cómo te viste? ¿Cómo te viste tú mismo? Evalúate tú mismo Yo En ese tiempo Baf Y ahora Una mierda Fula Fula Ahora me veo fullísima Sí Porque no era labor No es Uno ha cambiado Sí ¿Y el paso ¿Qué te dijo? Ese día ahí Si quería era para adelante Era para adelante Imagínate que ese día Fue de 9 a 6 de la mañana ¿De 9 de la noche? De 6 de la mañana Y yo veo un chamaco Cuando estaba conmigo Me dormí Y cuando me despertaron Yo no quiero ser viejo Ya Voy para mi casa No sé qué Y el paso Mi papá le dijo No sé El chamaco Un niño Dice el paso Si él quiere estar en esto Hoy tú vas a comprobar Si va a estar o no Y ahí Y ahí Me echaban agua Y me tiraban agua Y yo despierto Y todo lo no sé No, lo matas ¿Qué tal ¿Qué tal Los amiguitos tuyos Sabes? Las evitas Los socios ¿Qué te dicen Que te dicen Que te dicen Estaban metidos En este momento Ahí bien Al final Como quiera que sea Uno tiene Los que vinieron Con él desde cero Que son pocos Porque hay muchos Que no te hacían caso Y ahora Son tus mejores amigas Y están los que dicen Que son tus mejores amigas Y te traicionan Y no sé qué Pero yo lo tomo Ya lo tomo lo mal Imagínate Lo que me ha pasado Que ya lo tomo lo mal Me dijiste Que tu mamá No es tu papá Mi papá ¿Qué es tan difícil O la comodidad ¿Sabes? ¿Cómo se siente Que el mamá No, es lo mejor Porque es el que Siempre está contigo Que puso las cosas Para que tú nacieras Y es que nunca te ha dado No, no, no Eso es algo Eso Tú tenés un manager Y tú no sabes Qué vender No sabes Si era que un día tradicional Yo sé que mi papá no Mi papá no Porque mi papá Como más tradicional Super eso Después del tema Con el payaso ¿Qué haces? Dos más Dos más Con el payaso Igual ¿Y lo viste evolución O lo viste igual Al mismo nivel? Yo lo vi más ¿Lo viste mejorcito? Mejorcito ¿En la célula igual? En la célula igual Super eso ¿Y el payaso qué? ¿Sabes? Cuando hicieron ya La tercera canción ¿Ya te dio algún consejo O te dijo algo? Lo vio mejor Me dijo que si era para adelante Que yo tenía eso en la sangre Disfrutaste el proceso ¿Sabes? En el estudio Claro Eres payaso No cualquier gente Sí, pero te digo La energía Hacer música Lo disfrutaste ¿Te gustó? Sí, sí Fula ¿Qué tú crees que te falta? ¿Sabes? Para Como para darle ese paso A hacer más música Tú solo A ser más ¿Sabes? Más conocido ¿Qué tú crees que te haga falta? El tiempo El tiempo llegará 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 su momento Yo no aburro nada Igual uno siempre Tiene que quedarse ahí Nunca puede bajar Nunca puede eso Pero ya el tiempo llegará Llegará el momento En que yo Seré una persona O el momento En que no seré nadie Ya eso lo decía yo Y al público Sé que eres fanático Sabes que tu ídolo es Yartroble ¿Por qué? Porque Le vi unos chamaquitos Escuchaba sus temas Y era el que más pegado está Y además Yo le descargo su onda Él se viste bien Él tiene un bulto tema pegado Eso es lo de menos El descarga rico Él es mi ídolo Es tu ídolo ¿Tú se lo dijiste ya? ¿Se lo has dicho? Claro, se lo he dicho ¿Qué te digo? Que ya Él es medio cerradito Para las cosas Pero No has podido orar con él Sí ¿Hiciste algo bueno? ¿Qué tema hiciste? ¿Cuáles son las canciones? ¿No han salido? No ¿Por qué? Fernández Coño ¿Y qué tú crees de eso? ¿Por qué? No es su barrera Ya él decidió hacer eso Y él hizo conmigo Ya me siento bien Aunque no me hagan salido Aunque no Yo me siento bien Porque conmigo ¿Los tienes ahí? No ¿No los tienes ahí? Aquí no los tengo Ah Estaba como hicimos un cacho ahí ¿Qué te iba a decir? ¿Bienes atrás eres? ¿Tú estudias? Yo estudio Estudio ¿Qué tal manejaste esas dos cosas? El estudio y la música Un poco difícil Pero ya te dije Cuando se quiere se puede Ahora mismo yo vine a la escuela A las 12 A las 12 Yo vine a la escuela Me senté aquí Y yo todos los días Escuela Estudio, escuela Estudio, escuela Estudio, vida Escuela Estudio, escuela Yo no disfruto Yo no juego a fútbol Yo no juego a Atari Yo no tengo tiempo para nada Escuela Llego a mi casa a las 11 de la noche A costar más o menos Para los otros los días Escuela Y así todos los días El sábado Que es el día que tengo libre El video El domingo video Para hacer las cosas mejor Claro ¿Tu papá qué te dice? ¿Tu papá qué consejos te ha Que te ha dicho? Él no me obliga a nada O sea Él me dice ¿Tú estás seguro Que tú vas a hacer esto? Y yo le digo que sí Que yo quiero eso Y él me dice Ya, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que te da Esa seguridad Que te va a hacer esto? Me gusta mucho Mucho, mucho La música Pero mucho fula Si no, no estuviera aquí No, porque hay gente Que lo sabe Que lo pueden hacer Por fama Por querer lograr algo Que no esté en ello ¿Crees que la música Está en ti? Yo creo que está en mí A mí no me importa dinero A mí no me importa No estoy diciendo Que yo tengo dinero De basura Ni nada de eso Pero a mí no me importa Ni dinero A mí no me importa La gea A mí no me importa nada A mí me importa mi música Yo quiero Yo no veo A ver Uno siempre quiere ser alguien En la vida Pero yo no veo eso Como que Aquí la gente dice No, porque está pegado Está pegado ¿Qué pegado? Es algo que lo dice el mismo Aquí nadie está pegado Aquí las músicas Se escuchan Pegado está bon Y esas gente están pegado Aquí nadie está pegado Aquí todo el mundo está Lo que hay uno Que está más arriba Que los otros Pero ¿Qué tal la experiencia En el videoclip? ¿Sabes? Tú tan chamaquito Sabe la cámara Móvelos Luces ¿Cómo te sentiste? La primera vez Que fue en el video ese Me sentí eso Porque nunca había visto eso No, no eso Ahora no soy un experto Pero hace ya Varias cositas Ya leo la puñita Ya uno siempre va aprendiendo ¿Cómo tú haces Para que tu música Ya en las calles ¿Qué tipo de promoción usas tú? YouTube, Instagram Eso está A mí Yo no hablo tanto Por el saber Por el saber no No tienes tu lista No, no tengo No, nada de eso Yo nunca llevo eso Yo he Inter, Inter, Inter Inter, Inter Y ahí Entrían Para bolsar Mira Aparte del pagazo Y los temas que no han salido Con Yatrull Te vi con Con Belito Estás haciendo cosas Con Belito ¿Por qué Belito? Porque Le descargo Fula Él Canta Fula Y me sirve su cuerda Y me escribe ¿Qué tal te viste En el Remy De Reflexión con Año? No ¿Te sirvió el tema? ¿Te gustó el final? ¿Te gustó el final? Pero Fula Terminado ¿Y el video? ¿El video está? No, y el video viene ahora Ese no El que viene ahora Sí, se me da como hoy El que viene ahora Todavía no empezaba esto Ahora es que esto empieza Ahora es que esto empieza Ven acá Tú tienes 13 años, ¿no? 13 13 años Vamos a decir que Con 17 18 años ¿Cómo tú te quisieras Jorge? ¿Cómo te gustaría verte? Baf Si yo Donde están Toda esa gente Uli Baf Gente de zona Ehhh Y más página de gente De zona De Babin Y más página de Babin Anuel Y más página de Anuel Y más página de Abboni Y más página de Abboni Nadie Pero brita ¿Cómo está Abboni Nadie? Pues Abboni o R ¿Por qué oye R? Por tu nombre, ¿no? Mi nombre me lo puso mi querido Padasito ¿El Padaso? ¿El Padaso me puso R? ¿Te sirvió? Sí, me sirvió, me sirvió Mira, hablando de El Padaso, tienes un tema con él que a mí me cuesta la cantidad, ¿sabes? Y subí un riff para Instagram que se fue viral él cantando ese tema Que es el de... ¿Cuál es el título? Yo no lo leo, me lo propongo ¿Qué tema está bueno? ¿Quién escribió ese tema, El Padaso? El Padaso, El Padaso ¿Qué te sentiste, ¿sabes? ¿Cómo te sentiste tú en estar en un tema así, ¿sabes? De esa calidad, porque ese tema a mí me pertenece El tema de ese estar... Y el video, yo me enseñaste también, bueno, ¿sabes? ¿Te sirvió el video? Sí, el video me sirvió ¿Qué tal la experiencia de dar con El Cartel? Los mejores, ¿sabes? Los mejores, ¿sabes? Los mejores, ¿sabes? Los mejores, ¿sabes? El visual en Cuba ¡Baf! El trato que te dieron, ¿sabes? Sí, sí, son súper todo eso ¿Tú eres nervioso? No, no, no ¿No? No Con ellos, con ellos, ellos dije, El Cartel Yo no sabía quién era los que trabajaban, pero yo siempre escuché El Cartel El Cartel Y uno que sea siempre viene algo adentro, pero no Y además ellos me enseñan y me dicen cómo es esto Y me trataron súper bien Mira, si la vida te pone en una situación de dejar que tu padre sea tu manager, ¿sabes? O que no tenga tu padre, no tiene que ver más nada con ti en la música, ¿sabes? Él es tu padre O pegarle un tema, mañana mismo, que tú eliges Yo Pegarle el tema o que él siga siendo tu manager Es que él siga siendo mi manager ¿Por qué? Y en el momento ya hará En algún momento tendré que pegar alguno Eso, en algún momento siempre uno lucha, uno lucha, uno lucha En algún momento siempre uno va a pegar uno ¿Ya? ¿Pero a ti qué es lo más importante que tiene que tener un artista para lograr pegarle un tema? La letra ¿La letra? Mucha letra ¿Tú crees? Y si yo tengo letra y yo me la paso en un parque tomando, emborrachándome Entonces A ver, un artista puede tener letra que si no es humilde es por gusto ¿Y no crees que la disciplina tenga que haberlo en eso? El enfoque También, tiene que enfocarse mucho ¿Tienes disciplina? ¿Tienes enfoque tú? Yo creo que sí Yo creo que sí Mira acá, ¿qué productor te gusta cómo hace música? ¿Te gustó el Gómez, la célula? ¿Fue el Gómez que hizo los temas con el Paz? Gómez, el Gómez ¿Qué productor te gusta cómo hace música? El Leán El Leán es clave El Leán se pone... ¿Qué más? ¿No, Chaco? ¿Cómo es nadie? ¿El pibe? El pibe, no... ¿El pibe, eh? No, fula Háblame de esto aquí donde estamos, ¿sabes? Este estudio, ¿cómo surge esto? Yo le dije a mi papá, a mi hermano, a él, mi padrino Le dijo, no, yo quiero un estudio para mí Y me dijo, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro que tú vas a seguir en esto? No me vas a gastar dinero con gusto Porque aunque tú no crees esto, es mucha inversión y todo eso Y ahí me hice el estudio Y yo no me lo creía Y ahora mismo estoy aquí y no me quiero que estuviera aquí Porque no todo el mundo tiene un estudio en su casa No, casi nadie Todo el mundo, casi nadie Ni menos un niño como yo Que tú no sabes si el día de mañana quiero dejar la música Porque me enamoré, o quiero dejar la música Y quiero ponerme a vender zapatos Venga, si yo te doy una pregunta Tú me prometes que tú me vas a ser sincero Pero porque estás en cámara puedes engañar a mi esposa afuera Me dice la verdad No, no, no Te lo digo aquí Tienes tema con el payaso Tienes tema con Yarrule Y vi aquí en el estudio temas con Cali ¿Con cuál de estos artistas te sentiste mejor en el proceso de narración? Olvídate de que tu vídeo no sea Yarrule Sí, no, me olvidaba de eso No, me olvidaba de eso El payaso, Yarrule o Gali y Golwa Mira, antes Sí, sí, sí Antes de que Gali y Golwa se unieran Yo cantaba Todo lindo y todo eso Pero el que el dame busso a mí Las pilas El que el dame me echó todo El que el dame dijo las cosas Así, así, así Fue el Golwa Y ahora que está Cali y Cobo junto Es una locura Y yo me siento Yo ahora mismo me paro en un estudio de grabación Ahora hay un bulto de dúos Ahora mismo porque ahora mismo todo el mundo canta en dúo Porque es más fácil que eso Que siempre la puedo El dúo más completo ¿Por qué Cali y Cobo? Porque tú viste que en los dúos siempre existe la diferencia El que canta mejor, el que canta peor El que no compone, el que sí compone El que tú sabes No, es completo todo Ven acá Te queda por hacerle en tu vida una sola canción Y se va a pegar Esa canción te va a hacer millonario Tienes a A Rool y tienes a Cali y Cobo ¿Con quién la haces? ¿Yo? Cali y Cobo No, serio A Rool es mi ídolo Pero vamos a hablar una cosa seria A Rool es mi ídolo Pero eso no impide que los que vinieron conmigo Desde que los que más juegan, los que siempre están aquí Porque A Rool es mi ídolo, pero ahora mismo A Rool no estoy conmigo No sé si tú me entiendes Sí, claro Los que me están apoyando a mí, los que ahora mismo hacen todo Son ellos Yo le dije a ellos, si yo subo primero Ustedes van conmigo Si ustedes suben primero, suben a mí Y si no te quieren subir Si no me quieren subir, ya va a tener que darle Tres o cuatro bollitos y cinco Tengo alas en la nariz, ya BR, ¿tienes tatuajes? No ¿No? ¿No? No, todavía a los quince ¿A los quince? ¿Qué tienes pensado hacerte? ¿Yo? ¿Tienes alguna ideita por ahí que quieras hacerte? Sí, yo me voy a llenar todo, todo el cuerpo Para lo que sí, nombre de mi papá, tu nombre de mi mamá, nombre de mi hermana, para yo tener nombre de esa gente Háblame tu flow ¿Por qué el pelo amarillo, ese corte de pelo? ¿Por qué te sirve eso? ¿O por qué te lo viste, disculpa, en otro artista? Me sirve, a mí me sirve ¿Sí? Me sirve ¿Te piensas dejarlo así o vas a hacer algunos cambios? No, no tengo que pelar, no, estoy a ver el pelo ¿Pero o sea, el amarillo te lo va a dejar? El amarillo sí Ya, hasta que... Hasta que me... Porque yo viste yo en Kaido, tenía el pelo suyo, después tenía el pelo rosado, en las vacaciones me pintó el pelo con gusto colorado Pero como estaba en la escuela, tengo que tener el amarillo nomás ¿Qué tú crees de género, sabes? El reparto como ha evolucionado, hay temas que se están viendo internacionales, ¿qué te parece eso? Yo creo que el reparto va a coger el poder de todo, eso es lo que creo yo Yo, a mí, ya te dije, a mí me gusta el track, a mí me gusta lo que hace toda esa gente, el boni es para el boni y como el boni en el año, aunque yo suba es para el boni, olvidado Pero a mí me gusta todos esos géneros, pero yo creo que el reparto se va a ir mucho lejos ¿Te ves algún día como en un dúo con otras personas? No ¿No? No me sirve A mí no me sirve el judo, te voy a hablar claro porque en el judo, por más hermano que yo soy tu ateliador, mi hermano es sangre Siempre está la diferencia, siempre está el que tú quieras hacer esta cosa y para yo querer hacer una cosa y quien no la quiera hacer la va a ser mi papá Mi manager que me dice, tienes que hacer esto y yo digo, no, no puedo hacer esto y ahí nos fajamos nosotros los dos, pero imagínate tres gente, ya solo voy a ir yo y el otro Y si yo quiero una cosa y mi papá quiere una cosa, el otro no quiere y así y por y para Es verdad, y háblame de tu mamá Mi mamá se siente muy orgullosa lo que está haciendo ¿Te apoya? Te apoya igual que tu papá Me apoya bastante Baf Está súper importante ¿Vaya es rehacer? ¿Crees tú, consideras, de que un artista para pegarse debe tener dinero? No ¿No? No, eso nos ha olvidado Eso es tener don, tú puedes tener, tú puedes ser multi, multi, millonario, que es por gusto, si tú no tienes el eso adentro Igual que la gente esa que tienen dinero y se creen cosas y no sé qué, eso ahí me queda mal Al final, tú tienes dinero y tú tienes dinero y te le doy una cadena Y la cadena, tú la compraste para lucirla Y para decirle, esta gente tengo una cadena, pero no andar por ahí diciendo, no, mira mi cadena, no sé qué, no sé qué Yo veo que eso no tiene ¿Cuántas canciones solo tú tienes? ¿Solo? Sí Como... veinte o veinticinco, más o menos, eh, más o menos ¿Las escribes tú? No ¿Quién las escribes? Eh... Coba ¿Estás viviendo? Cali Por eso es que te dije que ellos son los que... Claro Pero no tienes, pero tú tienes tus ideas, ¿no? Sí, yo doy mi... Sí, yo doy mi... Hay veces que me preguntan una cosa y yo doy mi idea y todo liado, pero yo tengo trece años todavía Sí Ahora mismo yo me voy para mi casa y yo puse una canción, pero no es lo mismo Claro, eso es lo que te preguntan, si puedes componer Yo puedo... yo puedo rimar, sí, componer es hacer una frase, eh... rimar verde con... con ya una... que termine en verde Sí Y hago rojo y termino en ojo, en ojo, rojo, ojo, no sé qué, pero no es lo mismo Mira, hay una cosa que sabes, que a mí me asombra, que... aparte de ti, hay otro chamaquito, hay otro chamaquito en Instagram, no me acuerdo el nombre Pero, sabes, hay otro chamaquito así con tu edad saliendo a cantar, ¿crees que tú le ha servido de inspiración para, sabes, con un chamaquito de tu edad que lo estaban intentando igual? Yo creo que sí Sí, eh Pero yo, hay algunos que ya llevan ya Hay algunos que llevan tiempo, ustedes tienen tiempo no, un mes y menos que yo Sí Pero si llevan tiempo, eh Pero los que están saliendo ahora Sí Yo creo que es inspiración, no sé yo Porque hasta ahora mismo, yo nada más veía uno No me acuerdo el nombre, pero nada más veía uno que era eso, pero yo nunca me fui en él, no... Un chamaquito de la cantaba, pero yo nunca dije, no, vamos a ver cómo es ni nada de eso, no Pero hay algo que los que vinieron atrás, dije, pero si este con ese ya se pudo pegar, ¿por qué no puedo sacar un tema y...? Claro Claro Cómo... cómo tú ves... A ver... Cuando tú estás en tu tiempo libre, ¿a qué artista lo escucha? ¿a qué música lo escucha? ¿Yo? Sí A Bonnie ¿Y a Cuba? En... todo tipo Yo le pongo ahí los temas estos que están ahí, y empiezo a escuchar... Empiezo a usar el tema... ¿Alguno favoritismo con alguno? ¿Con algún tema? ¿Con algún artista? ¿Conña Rolet? ¿Me descargas su música full, eh? Sí Bastante Y bien acá, de los cuatro temas que tienes con él, ¿tienes alguno favorito? Sí Sí Porque nosotros tenemos cuatro temas, pero en tres, no está 50 Ah... Eh... por... Pero estos eran viejos ya, pero de ahí, güey, no va a estar ahora Y el uno, que es que está 50 ¿Tú crees que si de esos temas salgan, se ve alguno? No sé No sé decirte... Yo los juego lejos ¿Sí? Pero no sé decirte ¿Por qué? Porque... Todo eso Y mucho más Pero yo creo que no me muerto todavía ¿Pero por qué tú crees que no es tu momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La razón de por qué tú dices eso? Porque... Yo soy un niño y no soy... y no es... y no es... muy creíble... Ajá Que un niño pueda llegarse a pegar como de rules, ni nada de eso Sí Tú dices, no, eso va a ser mentira O... no... O la gente dice, no... ¿Quién va a escuchar si eso es un niño? Yo tengo mi edad y yo no puedo contener Johnny La verdad Con dos años, con quince años Con quince y seis que se veo titico Sí Ya... Tú me veo fula Ya en la pista ya... Ya en la pista ya... ¿Qué es lo que más difícil se te ha hecho de ser cantante? Eh... De ser cantante Lo más difícil que... Lo más complicado que tú ves de esto Yo lo veo todo complicado y todo no complicado ¿Cómo así? ¿Por qué? Eh... Yo paro en una terima Y... Mira, yo me puedo parar Yo me paré en la pista de Maranado Que... O sea, que eso es una locura Ya... Me paré en el calle En el calle de Santa María Me subí a su ley Y yo no siento miedo a ninguno Yo puedo contar lo malo que eso Que... Obligado No siento miedo a ninguno Y siento... Algo que me dice... Oye, no lo da, no lo da Tremenda pena, no sé qué Pero sí... Si está el que me empuje y me dice Oye, dale, 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 dale Y eso es lo que yo siento Que no... No tengo miedo a nada Está bien Está bien que piense así Ver... Eh... A la gente que te siguen, ¿sabes? A tus señores A los que te apoyan ¿Qué mensaje tú les dirías? ¿Qué tú les dirías? Mucha música Que vengo... Ahora sí vengo, ¿verdad? Dime qué música viene por ahí ahora Cositas nuevas ¿Cómo ves? Un par de gente Yo solito Featuring Sí... Claro, claro Siempre... Siempre, claro Todos mis temas tienen videos Sí, todos salen con videos Sí... Mira, se está acabando el año 2023 Viene, ¿sabes? Un 2024 con... Con nuevos artistas Con... Con nuevos proyectos Sí... Que ahí el reparto es algo... Algo que está asombrando más al mundo, ¿sabes? Sí... ¿Qué podemos esperar de... De VR 2024? Algo que me puedas adelantar Algún proyecto que tengas en mente, ¿sabes? Algún cambio en ti Algo que tengas planeado para los próximos meses Yo... Yo no puedo decirte un cambio Al final ahorita no... Te dije... Yo tengo... 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 Tengo de todo... Ok... Si pudieras... Si te dieran la oportunidad de hacer un disco Ajá... De un solo género ¿De cuál género lo hicieras? No, yo puedo hacer un disco ¿Vas a asustar un disco? Sí... ¿De qué es? ¿Un variado? Es que... Un variado de todo el mundo Porque el problema es que yo tengo muchos temas Ajá... Y... Para asustar un tema cada 15 días Con esa cantidad de temas Ahora mismo yo me paro aquí Y tengo temas hasta el 2025 Lo digo... Yo ahora mismo... Lo que termina... Lo que termina en 2023 El 2024 sin grabar Y el 2025... Dos meses... El 2025 Tengo temas para asustar cada 15 días Oh no... Imagínate la cantidad de temas que tengo ¿Cuál es el tema ahí? Como 40 temas o más Normal es... Como 40 temas o más ¿Cómo... ¿Cómo tú haces a la hora de soltar un tema? O sea... Tienes 40... ¿Cómo tú eliges el que viene? ¿Cómo tú tienes esa visión? La vibra... La vibra... La vibra... Ahora mismo ahorita estábamos escuchando un tema Que a ti te gustó... Bueno... Creo que te gustó... ¿Te guías por eso? Por la gente... Por la gente... Al final hay temas que a uno no le gusta Y que a la gente le gusta Y uno siempre tiene que decidir Lo que quiere el público No lo que tú quieres El público quiere que tú cantes no sé qué lado Y tú no quieres cantar Porque pasa esto y eso... Siempre uno tiene que hacer la idea de cantar La parte de cantar... Uno siempre tiene el audio bueno sí o sí Porque al final como quiera sea La gente que te ven Y aunque tú cantes bien Y tengas el audio... Belito canta... ¡Paf! Y viene el audio malo en un concierto Y a él la gente lo ven Mira este canta pulísima Pero siempre... El público te dice... Tienes que... Te empiezan a decir... Oye... ¿Por qué hace rato... Tienes que venir para acá para Santiago a cantar? No sé ya... Oye... Vamos a conseguir pincha madre tía Y eso está... Es lo que decía el público ¿Qué te parece... La evolución... Que ha tenido... Los artistas... En el sentido de que... Antes los artistas... Se demoraban más tiempo... Para tener un tema en la Cellula Music... Para tener un featuring con... Gente de Sonda con el Tiger... Y ahora... Sale un chamaquito... A los dos meses... Después de pegarle un tema... Ya tiene featuring con todos los grandes... ¿Sabes? Y tienen videos buenos... ¿Qué te parece eso? Porque ahora mismo ya... No es como antes... Que antes... Yo no sé tanto viste... Porque yo... Salí ahora... Pero antes... Eh... Yo vine a Dani... Nos más pegado a la calle... Pero... Yo no... Ahora mismo antes... Yo mira Dani... Va... Estaban pegados... Y no estaban rentados... No estaban rentados... Ningún carro... Ahora tú ves un chamaquito... Pega un tema... Se ponetece el canal... No sé qué... No sé qué... Mira el tema... Todo el mundo se monta... En ese tema... Ese tema... Camina para acá... Aquí él dice... Mira el chamaquito tiene talento... Viene para acá... Y ahí viene un agente... Que tiene dinero... Y le dice... Y coge... Vamos... Yo tengo que firmar... Por esto... Por esto... Por esto... Y ahí te asiento ya... Y un chamaco... Nada más pega un tema... Está rotado... Del 1 al 10... ¿Qué tan talentoso te consideras? Yo... Ya te dije yo... Sí... Me consiguieron... 100... Es el público... Eh... Quieren preguntarle a ellos... Que... Del 1 al 10... ¿Cuánto me considera a mí? Pero tú... Tú para ti eres... Claro... Yo... Claro... Uno siempre... Yo veo a mí... Claro... Yo veo a mí... Tú eres el mejor en esto... Ahora eres el mejor... El cogalico voy mejor... Pero yo veo a mí... Claro... Es verdad... Bueno... Voy a agradecer... Estoy súper... Sabe... Súper agradecido... Que me viera esta entrevista... He conocido... Algo de ti... ¿Sabes? Falta mucho... Sí, claro... Hemos hablado bastante... Pero bueno... Quiero tocarte dos puntos... Antes de terminar... Dale... Eh... ¿Qué te pareció... Sabe... Siendo tú... Fanático de... La separación de... Del dúo? A mí me... Me... Pareció algo... Ellos se necesitan... Porque... Como quieras decir... Es un dúo... Y se necesitan los dos... Y... Pero bueno... Claro... No sé... Si separaron ellos... Es problema de ellos... Yo me... Me sentí... Normal... Eh... Es como que te digan... ¿Qué te sientes... Que no venga el código... Que es el que firma? Que tú sientes... Que ese... Ya nomás nunca trabaja contigo... Claro... Me busco otro... Este es un cingado... No... Mira... Eh... Te voy a decir algo... Tienes que tener... Mente fría... Sí... Tienes que tener... Mente fría... Tienes que saber lidiar... De... Con el trabajo... ¿Me entiendes? Todo eso es una balanza... Te voy a decir más... Si tú... Si tú crees que tú naciste para esto... Como tú me dijiste... Claro... Y si tú crees que tú vas a llegar... Tienes que confiar en ti... Más que en nadie... ¿Sabes? Claro... ¿Me entendiste, no? Sí, claro... Así que nada... Dile algo a tu gente... A la gente que te siguen... A la gente que te descargan... Nada... Que los quiero mucho... Y estamos aquí... Compartiendo rico... Que vendrán más cositas... La verdad... Vendrán más cositas... Hasta aquí... Esta vez como la tercera... Y vamos a continuar... Eh... Vendrán más cositas... Y... Habrá mucha música... Mucha, mucha, mucha... Sí... Para terminar la entrevista... Eh... Yo quiero hacer un tema... Contigo... ¿Qué tú me dices? Eh... Eh... Espérate... Espérate... ¿Tú quieres hacer un tema de mío? Ajá... ¿Estás hablando de verdad o...? ¿Estás hablando como que vaya? Eh... ¿De verduras? De verduras, verduras, verduras... ¿Para suerte si yo tengo canciones activas? Eh... Habla con mi madre... ¡Ja, mentira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, mentira! ¡Este fui yo! Pero... No sabía que el tema era... Fuego con Yatralay... Se llamaba el tema... No... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hermano, se eres súper agradecido de verdad... Eh... Te apoyo, ¿sabes? Voy a empezar a seguirte... Más que lo que te seguía, ¿sabes? Porque siempre he visto tu contenido por ahí... Trata de siempre estar enfocadito, ¿me entiendes? Trata de siempre hacerle caso a tu papá... Que está ahí atrás... Trata de... De las cosas malas... Tratar de convertirla en positiva, ¿sabes? Si tienes algún tropiezo... Verlo como... ¿Sabes? Como que tienes que seguir adelante... Ok... Y... Lo más importante es... Disciplina, hermano... ¿Sabes? Ten disciplina... Desde el chamaquito grande... Cuando tenga asillo... Ten disciplina... Sí... Eso para mí... Es el factor fundamental de un artista para pegarse... ¿Sabes? Enfoque y disciplina... La vez que tú estás enfocado, lo tienes todo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que nada... Despídete de tu gente... Los que te descarguen de verdad... De los que... Quiero mucho... A todos los quiero... A todos los quiero... Igual... Los que no me descarguen... Los que me descarguen... A todos el mundo... ¿Tú redes sociales para que te sigan? Eh... VR Oficial... En todo... YouTube, Instagram... En todo... ¿Tu número para que te escriban son las gavitas? No... No, que me embarco... Estamos activos, gente... Tú sabes... VR... El combo completo... La segunda entrevista del día... Cali Gowa... Ahora con VR... Esperen mucha música... Esperen nuevas entrevistas... Y te voy a decir una rara... Para que no te marees... Para el fin de año... YouTube es mío... Ya... Estamos activos... A ver... H Алексé sagte... Loarry... Mal, mitos tiene que estarlı... Lovernoso... janjaja... Embrante... Hay... 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 Hay...